¡Viejo! Cuando Pablito nos regaló este viaje, dijo que le lleváramos una fotografía del grupo. ¡Arriba, ve la foto! ¿Quién nos saca la foto? ¡Ahí hay un gringo! ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Hola! ¡Pero! ¿Puedes traerme un... ...fíjate, por favor? ¡Ah, ok! No problemo, puedo tomar una foto para ti. ¡Oye, el gringo dijo que sí! ¡Ey, pero si soy chileno! ¡El gringo es chileno! Con vacaciones tercera edad, Chile es más tuyo que nunca. ¡Disfrútalo! Invita a Cernatur, Gobierno de Chile.